Empezó en una clase de proyectos en la cual, con un profesor que teníamos, René Ponce, nos dijeron que teníamos que hacer un proyecto con un profesor tutor, en este caso fue con Roger Pincai, y soltamos algunas ideas, y entre una de las ideas era algo con un río, metimos ideas y en el salir a recorrer, saltó una idea, una idea de una línea en el río, algo de la división, y listo. La cosa es que trajimos el video, el video le gustó al profesor, pero en ese video, aparte de que estábamos haciendo el trabajo, nos pusimos a, como decir, a fregar, y entre esas cosas vimos unos chivos por ahí, nos desviamos del proyecto, y era, filma los chivos y son los chivos, llena clases, mientras presentábamos el de leve línea a nivel del mar, que era una línea sobre el río, también aparecían los chivos. Entonces, el proyecto como tal, al final también prescindió a que hicimos otros viajes, y comenzamos a, ese grupo se comenzó a, como decir, a juntar. Somos cuatro, está David Orbea, está Juan Carlos Vargas, Leonardo Moyano y Tyron Luna en persona. Nosotros venimos de diferentes medios dentro del arte, o sea, el de trabajar con la pintura, con el video, la fotografía, o también tenemos cosas de diseño, que son maneras de proceder diferentes, ¿no? Pero que las hemos sabido aprovechar también. A ver, haciendo historia. Primero éramos cinco. De los cinco, del grupo inicial, solo quedamos tres, ¿ya? De los tres, luego se juntó Juan Carlos, éramos cuatro, luego se juntó Giovanni y David. Luego se salieron dos, ¿ya? Y ahora por eso es que quedamos los cuatro. Como veo que proceden los chivos, en específico, es como que parte del recorrido de la ciudad. Y en el recorrido de la ciudad encontrar algún factor activante, ¿no? Algo que nos llame la atención, que pueda servir a manera de feedback entre los peatones, entre la gente que recorre la ciudad, ese caminante de alguna manera que está pasivo y de alguna manera no visibiliza lo que te brinda la ciudad y nosotros dárselo a notar, ¿no? El trabajo de los chivos, más me ha sentido como que satisfactorio. Creo que es la que hicimos en Guasmo, lo de la mastaba en el valle. La mastaba en el valle. Porque, bueno, creo que fue una... O sea, el gesto, o tanto el gesto de la acción que hicimos como la pieza, creo que quedó muy bien logrado. Y creo que, o sea, últimamente como que hemos estado más haciendo muestras, o sea, un conjunto de piezas, ¿no? Para mostrar en un espacio. Pero creo que las premisas del colectivo arrancaron, de hecho, con este tipo de obra, este tipo de gesto, que era hacer una intervención en el espacio, en el espacio público. Y creo que esa obra, la mastaba, fue una de las que mejor lograba. Y tuvo buena aceptación para el público de ese lugar. La idea de uno termina mutando en la idea colectiva. Y a veces queremos cosas que salgan de lo normal, salir del esquema tradicional de aquí, de las artes rutinarias. Nosotros queremos algo que sea de coger y tomar. No pedir permiso, sino coger y nutrirnos de esta ciudad, ¿ya? Y eso es eso. Es un trabajo en colectivo y recorriendo la ciudad con todo lo que nos deja. Nosotros tomamos de referencia en algún rato lo que pasaba en Francia con las revueltas del mayo del 68, ¿no? Que fue un colectivo de estudiantes, profesores, intelectuales, y que tenían algo contra qué manifestarse. Y surgió toda una cuestión de unión de artes, de letras, y que tuvo un propósito, ¿no? Entonces yo creo que es el momento que activa y te invita a proponer. Nosotros como colectivo, ya que tocábamos estos temas, ¿no? De las instituciones, arte, el mundo del arte. O sea, creo que salió, surgió esta idea de tomar riendas, ¿no? De usar el espacio que teníamos como taller y habilitarlo para que sea un espacio más para hacer, para trabajar, para crear, ¿no? Yo creo que el aportarle un espacio cultural a un circuito y a una escena tan pasiva y que está decayendo, ¿no? O sea, al punto de ver solo una galería en Guayaquil, creo que una de las cosas más propositivas que hemos hecho es brindarle un espacio al circuito artístico de Guayaquil y también a los artistas emergentes, ¿no? O sea, nosotros también estamos en un proceso donde recién estamos saliendo y por ende sabemos que es lo que nos hace falta. La gente violenta nació por todo este malestar, no es malestar, sino como que la situación que se encontraba en el circuito del arte contemporáneo en Guayaquil. Y bueno, no sabemos igual el futuro del espacio, pero como decía hace un momento, nosotros trabajamos día a día, o sea, al momento, ¿no? ¡Woo, chicos!